¿Qué hace? Ya me acordé Bienvenidos No sé si me veo así que Mientras le pongo wachitape a esto Les voy a contar Un estudio blog es Un video donde Les artistas, les personas Muestran parte de su Día a día, de su vida Y eso es Básicamente Yo estaba como Como que hice un estudio blog Y como que de ahí no hice más Y me decidí Por hacer uno de nuevo Porque lo que yo más consumo en Youtube Son estudio blogs De artistas Entonces de eso se va a tratar el video Como ustedes sabrán En realidad no lo saben Yo abrí mi canal de Youtube Para mostrar mi trabajo Como ya les conté en un video Si no lo han visto se lo voy a dejar acá arriba Dar tips Personas que no sepan mucho del tema de pintar y todas esas cosas Pero también como un medio de ingreso Pero para ser partner de Youtube necesito llegar a los mil suscriptores En un año Y mi canal de Youtube Yo lo abrí en enero Creo Febrero Por ahí Y Ya estamos en octubre Y no tengo Ni siquiera el 10% Para llegar a los mil suscriptores Por eso siempre les insisto Tanto en que compartan el video Comenten Le den me gusta Porque eso a mi me sirve Para llegar a más personas Y que Youtube no me haga shadowban El shadowban es cuando alguien Sube un video Y el video no tiene muchas visitas O no tiene las visitas esperadas Durante las siguientes 24 horas En que el video se publica Entonces lo que hace Youtube Es no mostrárselo a nadie Como la mayoría de mis videos son de arte Y cosas por el estilo Pero la mayoría de los videos que yo veo son de vlogs Decidí hacer un vlog Eso Espero que disfruten el video Yo creo que lo voy a grabar durante toda la semana Para que vean las cositas que hago durante la semana Y eso ¡Suscríbete al canal! Dos mil años más tarde ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento, te quité tu lugar, Monty Que si no, mano, doler la rodilla Fío bonita, Monty Está como chueco Chueco, 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 chueco No, 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 sale acá Es un alfiler Si tuviera punta, claro Why are you so zaba? ¿Te puedes correr, por favor? ¿Te puedes correr, por favor? Córrete, colejona Van a quedar llenas de pelo las bolsas No importa, son pelitos de amor, ¿sí? Sí, mamá, son pelitos de amor Si tuviera una mesa, sería más fácil No es que no tenga mesa Pero no me cabe la tela ¿Estás cómoda? Ya 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 Yo, tuvei, tuvei, tuvei Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!